22 de febrero, fiel. Contesta de la Catedral del Apóstol San Pedro Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 16, del 13 al 19 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, Hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la iglesia tenemos dos celebraciones en torno a Pedro Primero las celebras, lo celebramos como apóstol el 29 de junio Y ahora lo celebramos como roca, 22 de febrero Son dos celebraciones iguales No son dos celebraciones iguales, son diferentes La profesión de fe de Pedro posibilita la creación del nuevo pueblo de Dios Este nuevo espacio salvificó Es una construcción firme a la cual no pueden derrotar las fuerzas del maligno La proclamación de fe de los discípulos No se expresan por la boca de Se expresan por la boca de Pedro Posibilita la descripción de dos funciones De la misión a que ellos es encomendada La primera consiste en la aceptación Que han de brindar los discípulos de dejar entrar en el reino a los que lo desean Deben ser administradores fieles La segunda imagen es atar y desatar Es el acto en que los jueces deciden la prisión O la libertad de un acusado A los discípulos y a Pedro Se les encomienda esta función judicial Llamados a dar aceptación contra el mal Deben determinar quienes reúnen los requisitos indispensables Para el ingreso o la permanencia en el reino La confesión de fe en Jesús Les posibilita a todos ellos La construcción de una nueva sociedad Posibilita además El ofrecimiento de salvación Dando a los seres humanos la oportunidad Que esperan Y puedan también excluir a los que rechacen esa salvación ¿Quién es Pedro? Pedro fue un hombre decidido Entusiasta, generoso Fiel a su maestro Y amigo Desde el día en que lo miró Jesús Le cambió el nombre de Simón por el de Cefas Piedra Sobre la que iba a edificar su iglesia Tenían obstante sus debilidades Es el que puede ir andando sobre las aguas Pero es el que luego comienza a hundirse Es el que presume que aunque todos los discípulos negasen a Jesús Él nunca lo haría Después lo hizo Negó a Jesús Pero sintió sobre sí la mirada del amor de su maestro Y después lloró amargamente Por eso más tarde después de la resurrección Ya no presumirá de amar a Jesús más que a sus compañeros Se limitará a decir esta función Esta humilde frase Con la cual nos sentimos tan identificados Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Tras la resurrección de Jesús El rudo pescador Se convierte en un apasionado predicador Y padre de nuevas comunidades Pedro es el que Jesús le dijo Le dio el poder de atar y desatar Y el que tiene la función de confirmar a sus hermanos No hay iglesia sin Pedro O lo que es lo mismo No hay iglesia sin referencia a aquel Que simboliza la unidad y la firmeza De una fe que se funda en Jesucristo Prescindiendo de aquellos que en la historia Hacen las veces de Pedro Es esencial que todos los creyentes Sigamos mirando a ese Pedro que es piedra Y que da firmeza, coherencia Serenidad a nuestra fe Pedro, piedra Es como lo dice su nombre El primer fundamento de la iglesia De Jesucristo Que los poderes infernales nunca lograrán destruir La llave significa la potestad espiritual Los santos padres y toda la tradición Ven en este texto El argumento más fuerte En pro del primado de San Pedro Y de la inefable autoridad de la sede apostólica Que el Señor los bendiga Si te gusto este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga